¿Qué es la preocupación por la salud de Fonsi Nieto? Preocupación por la salud de Fonsi Nieto, es un calvario. El ex piloto de Motog se ha sometido a 10 intervenciones en apenas 9 años. El ex piloto de Motog Fonsi Nieto ha tenido que volver a ser intervenido quirúrgicamente por una dolencia en el tobillo izquierdo. . Se trata de un problema de salud que acarrea desde hace tiempo, en tan solo 9 años el madrileño se ha sometido a 10 operaciones para intentar acabar con este problema de salud, dos de ellas han tenido lugar en el último año. . Tal y como él mismo anunciaba hace dos semanas, tras la que pensaba que sería su última operación, está viviendo una pesadilla. . Hoy hemos tenido que pasar por el quirófano de nuevo, ya van 19 años de calvario con este pie, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel, explicaba entonces. . . Nieto difícilmente podría imaginar que, apenas 15 días después debería someterse a una nueva intervención. . . Sin embargo, ha mostrado sus ganas de lograr una completa recuperación, y ha felicitado a los especialistas que trabajan por ello, aquí seguimos en la lucha, nadie dijo que iba a ser fácil, pero no soy una persona de tirar la toalla así como así y menos con este pedazo de equipo detrás que dan todo por mí y me hacen sacar la mejor de mis sonrisas y fuerzas. . . Gracias de corazón. . La causa de dicha dolencia reside en el accidente que Nieto sufrió en un campeonato celebrado en Indianápolis en el año 2010. . 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